Adoraré a mi Señor, te muestraré a su Santo de mí, yo te adoraré conmigo. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré conmigo. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré a su Santo de mí, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré a su Santo de mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré a su Santo de mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré a su Santo de mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré a su Santo de mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Cuello el ha sido, su misericordia es todo en mí, por todo el alma y corazón, yo te adoraré. Gracias.